hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a lo mejor en 4k antes de todo me vais a disculpar tengo que saludar a cuatro amiguetes cuatro suscriptores que me los he encontrado jugando a xbox live estaba yo con el leas y me han invitado a una charla y hombre león y qué pasa a ver chavales tal y me ha apuntado los knicks aquí en este papel un poquillo que que me encontrado y a ver pues un saludete para el chin acá para frances para pruebas y para crilly pues chavales saludado estáis a ver si a ver si podemos jugar juntos bueno pues vamos a ponernos un poquito serios este vídeo vamos a verlo primero lo hago con todo respeto a una gran marca como es el eje que tantas alegrías nos ha dado con sus leds con sus oleds con sus reproductores hasta con sus lavadoras que yo tengo bien nos hemos comprado una lavadora el eje bueno pues os voy a comentar y con todo mi respeto a los chavales que nos compramos estas telés tan caras que las disfrutamos y que queremos pues que salgan bien vamos a ver parece parece que está habiendo un pequeño un fallo en las en las sobre del eje de 2018 vale yo bueno voy a contar un poco un poquito voy a contar un poquito mi historia yo me compré este este olor pues hace un mes más o menos un mes cuando se pasó el periodo de desestimamiento a los 18 días 19 días me salió un pixel verde parpadeante rodeado de cuatro subpíxeles todo en verde en una zona negra entonces bueno pues en cualquier película pues parpadeaba se veía se veía era un incordio no se disfrutaba llamé al eje puse una reclamación para la garantía y la verdad que me parece que la puse un martes y al martes siguiente estaban los técnicos aquí cambiando el panel un 10 para el eje ninguna trapa pero qué es lo que qué es lo que pasó note con el nuevo panel este tema que están algunos usuarios no tanto lo voy a explicar más o menos medio técnicamente medio con mis palabras la soledad siempre siempre la el las zonas cercanas al negro que son las zonas más difíciles siempre las lo han tenido un poquito complicado siempre o han aplastado un poquito de detalle en sombra o han sacado un poquito de artefactos de compresión o macro bloques vale bueno pues os voy a comentar para parece que estos estos paneles están haciendo que el brillo en el ire en los ires cercanos al negro como en el ire 5 el procesador parece ser que en vez de intentar ocultar los macro bloques parece que los ilumina o sea parece que estás viendo una escena casi negro y los posibles macro bloques o artefactos de compresión que existen en la imagen en vez de como disimularlos un poco empiezan a parpadear a brillar y bueno pues es bastante es por el día no se ve nada pero en el momento que tú ves la tele a oscuras como si fuera cine para disfrutar de el negro led de lg que se ha promocionado tanto pues bueno pues parece que salen los macro bloques y bueno pues es a ver si me entiendes yo sé que es es difícil de demostrar porque puede venir aquí un técnico por el día hacer fotos que no salgan pero pero bueno a mí es entre ayer y hoy he recibido como 20 correos whatsapp diciendo de de gente que está afectada por este problema es más en la plataforma abs forum con av passion están haciendo una especie de excel para ver cuántas personas tienen este problema y bueno primero os voy a poner algunas algunas fotos vale y luego intentaremos porque es complicado con la cámara de el móvil que aplasta todo el detalle en negro es complicado sacar el problema pero bueno lo voy a intentar y bueno lo que lo que tenemos aquí esto es súper fácil son sólo fotos que yo he mandado hay hay más fotos en los foros vale y bueno si nos podemos acercar aquí un poco pues veremos veremos esta es una escena de una película está un poquito sobre exposición la cámara vale saca absolutamente todos los macro bloques todo lo de la todo lo de la imagen vale esta foto yo la mande luego tenemos aquí otra foto fallo fallo oler está la imagen bien más o menos bien y en la zona cercana al negro los artefactos de compresión en vez de cómo apagarlos o disimularlos empiezan a brillar y a parpadear esto está parado esto en movimiento es un show porque empieza a parpadear toda esta zona ahora la siguiente foto que vais a ver es tomada en un oler son y que tengo yo del 2017 con un panel que sabéis que tiene panel el eje o led y está con la misma configuración con brillo a 50 todo exactamente igual y como veis es la es la sonia 1 la reconoceréis por la lucecita como veis la imagen es la misma que la lg pero en las zonas cercanas al negro lo que hace y las olé de el año pasado de lg también lo hacían bastante bien los macro bloques están más ocultos y aquí pues se ven una barbaridad aquí pues se ven una barbaridad con lo cual pues nos vamos poniendo ya en posición vamos a ver no vamos que está mi mujer aquí bueno ponemos otra vez y bueno ahora lo que voy a hacer es una pequeña pausa hacer un pequeño un pequeño vídeo a ver si soy capaz de a través de la cámara que aplasta mucho el negro poder ver el problema para que lo para que lo veáis tengo una poquita una pequeña pausa bueno vamos a ver estamos aquí a ver si lo podemos estamos aquí en la película de terror la vamos a poner la vamos a poner y quiero que os fijéis quiero que os fijéis detrás de la cama de la chica detrás de la cama de la chica empieza todo a parpadear lo veis sas 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 es increíble todo a parpadear lo ponemos otra vez perdón a esta posición pero se me quedó sin sillón se empieza todos los cuadritos a parpadear y lo ponemos otra vez hay muchas más escenas ahora os lo comentaré pero esta es una de ellas a ver lo ponemos otra vez se ha quedado aquí el hombre flipado la chica la los espíritus ahí vaya tela lo ponemos otra vez para que lo veáis perfectamente levemente pero se ve levemente pero se ve bueno pues vamos a hacer otra pequeña pausa que hay que darle a qué botón era señora camarógrafa que ahora estoy yo con esto al de la al de la pausa verdad aquí muy bien una pequeña pausa bueno chicos pues ya estamos otra aquí espero que se haya visto así un poquito el fallo es difícil cada adaptarlo con el móvil y bueno deciros que yo ya tengo mi expediente abierto a ver qué pasa si hay un panel nuevo o es cosa de la de la placa main que yo creo que van a ir por ahí los tiros más cosa de electrónica y es que bueno espero que todos de verdad puedan tener su tele bien a mí lo que me llenó mucho ayer que me escribió un hombre que tenía dos hijos que había sacado un prestamillo ahí en confidis para la tele que era la tele de sus sueños y que jolín que estaba mal y eso me llenó a mí me puso ahí con el corazón porque hombre a ver si se soluciona sabéis perfectamente que mi de mi de devoción por las oles de lg tengo la casa llena de oles de lg y en el canal un 60 por ciento hablo de ellas porque me parecen teles soberbias teles que se ven muy bien que valen para cine que valen para jugar que valen para ver deportes y a mí me encantan y bueno pues espero que se solucione todo yo he explicado el problema que me han comentado y que he leído en los foros y oye a lo mejor con una actualización de firmware tan fácil como eso pues se puede solucionar un abrazo para todos esto es lo mejor en 4k y estaros atentos os voy a dar una sorpresa rápidamente puede me habéis dicho todos tienes que soltar algún día una tele león y pues puede que en colaboración con hiper clic sortemos una tele de 32 pulgadas a lo mejor quién sabe estoy en ello buenas noches de lo mejor en 4k a ver si se soluciona todo